Bueno, volvemos a grabar. Qué interesante se ha puesto esto, carajo. No lo voy a editarlo. Chuck Brody ha sufrido un accidente con la Noria. Power Station. El jefe es el señor... Ah... Ann Williams. El 4. Esa ya está. King Walker es la que... se casó con el cuate. Pero eso no sería nada. Rebecca Allen, R.A., es la que robaba coches y era informante. Mmm... Trailer Park. Porque quería vender su auto después. Su caravana, ¿no? La casa móvil rodante, pues. Hospital y Gas Station. No sé quién ha comprado. Ah, Chuck Brody ha comprado. Puta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta mierda? Chuck Brody ha comprado una gasolinera porque ha perdido la pierna o no sé qué. Se ha accidentado. Sus compañeros le han comprado un... billetes de lotería para que gane y lo ha ganado. Y cuando se ha comprado una estación de gas por descarte este en el hospital, ¿no? Porque ha muerto su marido. Él era el Stein. Sí sería. Esto es... Entonces, vamos a poner conclusiones. Trailer Park. Rebeca Allen. Hospital. Ay, pero hay que ver el King Walker. Hay que ver el... No me jodas. Power Station. And the Williams. Hay que ver la cronología. A ver. Chuck Brody. Chuck Brody era el final. En el 86, Chuck Brody. Ya sabemos el orden. Ahora hay que ver. Shhh. Está fregado. Está bien larguito. Ah, el jefe. 1972. Hospital King Walker. Trailer Park. Rebeca Allen. Trailer Park. 22 de marzo del 86. Venta caravana. Este es el último. Venta caravana. Ah, ahí estaría. El bot. Porque eso sería donde están actualmente. Este sí que ya estaría. Al piso. Ah, bueno. No se puede. ¿Ahí dónde lo puedo poner? Que no me moleste. Ay, Dios. Hay que saber dónde están actualmente. Blah, 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 blah. Una herida. Es del pasado. Estival, blah, blah, blah. Eso es. Vas a ver quiénes son. Larguísimo. Está tu coche a salvo. Blah, blah, blah. La automovencia. Ola de crímenes. En 70. Ola de crímenes. Esto no es relevante. Primero. 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 ¿Qué año estamos? Primero. Carajo. Pasan al 87. Hoy jueves día 3. Del primero al 6. Septiembre. 1987. El último sería el cuate este de mierda. El jefe responsable. El jefe responsable. Loche. Ajá. Me rayo. Aguazo. Aquí abajo. 22 de marzo del 86. Venta de. Venta de caravana. ¿Y este qué era? Las de Loren. No hay que ver. Primero al 17. El 87. Ya sería el último. El 4 de una vez. Sería el 3. Hasta mientras, ¿no? Aquí no cambia lo contrario. Festival de desastre. No sé qué mierda. Eso es parte del lore. Fue víctima. Bla, bla, bla. Le han comprado un número de lotería. Bla, bla, bla. Eso es cuando ha muerto. El 12 de mayo del 77. Cuando ha muerto la víctima del. Cagado. Nativo ganador de la lotería. 3 de noviembre del 86. Compré la lotería. ¿Qué es cuál? La banda es el trailer park. ¿Qué es el metal? ¿Qué es el metal? ¿Qué es el metal? Una gasolinería. La gasolinería es el... No sé qué. El número de 6, el número de 6. El número de 7. es el jefe y malen y y y y y y y y y ok y 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 después sigue el 3 de noviembre compra una gasolinera chac 3 es chac y y el cuarto en el 87 del primero 6 es Paul Allen 1 y y y el 1 es ay y es que no sabemos puede ser atrás o adelante no la fecha entonces no sabemos el hospital es en el que más hay aquí desmantelado en operación criminal bla bla y y y y y y y y y pero esa es la que tiene graba grave está oye con razón soy tan buen investigador quiero vender mi caravana solo robé un par de coches pero esta es la ladrona si, Rodeca Allen, la Thriller Party me queda, King Walker entonces me queda del club de improvisación atrás o adelante pero ah, bla 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 Anne Williams bueno es parte del lore robos, nada que ver que es anuncio de matrimonio 30 de mayo del 70 30 de mayo del 70 se casó Kim y Peter Stein carajo no te muevas, Peter Stein 30 de mayo del 70 ay, ponlo la leyenda de Lucas de Muda, Manhattan autor del libro mi vida robando coches no sé si es de febrero del 87 se ha mudado, ¿no? eso no es relevante porque al final está vendiendo sus autos no sé dónde ah, pero no, hay que saber dónde está actualmente este es el cuate día del partido 8 de marzo del 79 esto es del lore es cuando ha perdido el brazo, digamos Harry Walker, internista local cuidado con la gripe King Walker, internista local King Walker se volvió enfermera entonces con medicina, digamos depende de qué es internista en tu país recomiendo que todos los organismos lo que tenemos contra la gripe ha sido entonces primero ella King Walker, internista 1984 King Walker, primero y este que dice no importa haciendo el agregamento de personal bla 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 no hay más entonces tenemos conclusiones King Walker hospital ah, tienen números Rebecca Allen trailer park trailer shock estación gas y Ant Williams está haciendo eléctrica eléctrica eso sería el orden y si no que me parta un rayo eso sería tan largo, ¿no? la deducción lo vamos a grabar a ver puta, por eso yo con mi viejo siempre jugábamos porque era medio grave todos los crímenes cometidos en La Paz hacíamos deducciones ver quién ha sido quién podría haber sido todos veíamos las noticias los crímenes de otros y desde que volvió mi papá ya no hago eso pero era bien interesante ver así que la persona que comete los crímenes ¿dónde podrían las personas? casi lo tengo estoy bien, gracias creo que casi lo tengo buena suerte ¿qué pasará? ¿qué misterio habrá? puede ser mi gran noche alta en 45 hoy harto estamos jugando estábamos ya queríamos dormir me ha despertado estoy listo estoy listo estoy listo Peggy ¿estás seguro? solo tenemos un golpe de esto estoy seguro vamos a hacer esto ok me equivoco el primero sería Kim Walker Kim Walker ¿y dónde voy a encontrarlos? el hospital que es la enfermera internista ok estoy dialing un momento estoy esperando como se estuviera llamando yo que sea es 1 momento que sea que sea pasa pasa acá Estoy recibiendo tantas llamadas. Solo déjame... Voy a irnos a un momento. Peggy, ¿qué está pasando ahí? ¡Peggy! Ok. No me digas que era ahí. No digas que estaba mal. No me digas que será el primero. No me digas que será el primero. Aquí está la música, ¿no? ¿Lo he hecho bien o no? No sé. Como dije. Tengo que manejar todas estas llamadas. Tal vez comence con el cuarto de la estación que mencionaste antes. Todavía tengo muchas preguntas sobre... Eh, a ver. Voy a cargar la partida. Porque medio que no me convence. Vamos a ver si era la estación de gas. A ver, vamos a ver. Estoy listo. Estoy listo, Peggy. ¿Estás seguro? Solo tenemos un golpe a esto. Estoy seguro. Voy a dar a la fecha. Ok. Name first. ¿Quién crees que el objetivo es? King Walker, Rebecca Allen. Chuck Brody. Chuck Brody. ¿Y dónde los encontraré? La gasolinera. A ver. Ok. Estoy dialando. Un momento. ¡Chuck Brody! Listen. I know this sounds crazy. But we have reason to believe the Whistling Man is coming for you. You need to get yourself and everyone else out right now. The Whistling Man? Where the hell are you? Who is this? This is Forest Nash. This is Forest Nash. The Whistling Man is back. We found a list with your name on it. And... Oh, God. It... It's today. The year. I finally let myself forget. I... It's okay. Forget what? Forget. No. No, man. I gotta get out of here. What happened? I... I... I think he ran off. Well... Fingers crossed that Chuck... Ah! Jesus! It sounds like something blew up! He's using bombs now? I... I... Is... Chuck? I don't know. Hang on. We're getting a call. Hello? Chuck? That's what I'm here. Forest! The whole goddamn gas station's gone up. Is anyone hurt? I don't think so. I don't think so. I got everyone to follow me out. The town's only ambulance was blown to hell though. Yeah! Damn it! That fireball threw me! I got to get to the hospital. I'm not feeling great. Forest, man. I can't thank you enough, but... Yeah. I got a call. Wait, I... Damn it. We lost him. We lost him. But why was that? What was that about today? Oh, Forest. The call board is lighting up. Get us into some music while I deal with this. Here's some music while we regroup here on... KFAM 189.16. The Stream. El segundo, no? Estaba mal lo primero. Pero porqué? A mí no entenderla. Primero, ¿qué hacemos? Me, ¿qué? Sé leer el killer siempre, no me jodas. Aparte, no me gusta, se vuelve fea. Cambia la música. ¿Dónde era? Cuidado, que puede estar por aquí la mierda. Todo se le ha ocurrido hacer en una noche. Cuidado. Pero si viene, ¿no? Uy, mira que feo. Está apuntando algo. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el ambiente? Puede ser este. Si estás. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué es? Y aquí. Otro cassette. Peggy, he encontrado un tape y un mapa de acá. ¿Un mapa de qué? ¿Dónde? ¿Dónde mierda lo voy a poner? ¿Tengo que subir otra vez? Mi mapa. Hay una radio. Abajo de dos huevadas. Aquí. Yo no veo nada aquí. No hay linterna. No hay nada, che. ¿Era un circuitero o qué mierda es? Era un electrónico como yo, este cuate. No me jodas. Hay que usar una radio, pero no sé dónde. Lo mismo aquí, ¿no? Cosas pendientes antes de irme. No hay radio aquí. Esto parece una radio, no sé. En el mapa igual. Pero aquí no hay grabadora. ¿Dónde voy a poner esta caseta de mierda? No me deja irme. ¿Y dónde voy a poner esto, amigo? ¿Dónde está la grabadora? No me jodas. No veo nada. Aquí hay una foto. Grabadora, dice. Pero yo no veo. Ah, abajo de la losa. La concha de tu hermana. No me había dado cuenta. Aquí, en la losa. Pero, ¿en qué parte de la losa? Vamos a ver. Uy, se me está acabando la batería. Está en mi tabla de monitoreo. Tableta de monitoreo. Está en la losa entre el medio de las dos cosas y saltas uno. Este, aquí. Pero, ¿cómo abro esto? Está oculto con algo. No puedo poner aquí. Una tele. Sí, pero no es, pues, una radio. Hay un, como un cassette. Veamos por la lógica. No hay dónde meter. Ah, mira. Pero no, está encima de los. Obviado. Una grabadora. No entiendo nada. Está, ¿dónde está el recorder? Este no es. Está aquí abajo, dice. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahora? No me digas que esto es grabadora. ¿Dónde voy a poner esto? No hay dónde ir, che. No hay ni mierda. No hay ni mierda. No hay. ¿Dónde puede ser? No encuentro. Cago en todo lo... La huevada, che. Es que no hay dónde ir. ¿Qué mierda? Que hay una foto que no... Radio. Hay radio, dice. Pero ¿cómo la agarro? Hay dos cajas. No me dejan. Sal ya. No se ve. Puta, esta es la casetera. No me jodas. ¿Y ahora dónde le he botado el cassette? A la basura. Mierda, qué cagada. Carajo. ¿Qué no se ve bien esto? ¿Qué? George Ballow. Ballow. 1968. Es cuando todo esto comenzó para mí. Follow the maps. Find the tapes. I'll be waiting. Espera. George Ballow? ¿Qué es George Ballow? We all heard that he drowned after a night out drinking. ¿Was it actually Clive? Has Clive really been the whistling man for that long? He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. I think we need to see what else is hidden down here. Be careful, Forest. Keep looking. Buzz the intercom when you've found something. Ya, sigue el rastro de pistas y comenta. Pegue en el inter... Interphone lo dice. Por aquí podemos ir. Qué narrado. Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asfixiation from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death... Lo que viene, parece. Un al del sistema. No me jodas. Al introducir códigos y comandos se deben pulsar las secuencias de teclas sin pulsar de más de 4 o 5 segundos si presiona escuro en 3 o 4 segundos si presiona una tecla se aportará la producción del código y que se deberá repetir desde el comienzo. Seguro se detener hasta en cuenta de realizar cualquiera de los procesos detendidos en este mandato. Si cometen error en introducir un código de seguridad, deténgase. Use este risco y empiece de nuevo. Se detiene mientras se introduce un código y trata de volver a introducirlo desde el principio y el código podrá hacerlo como un código incorrecto. Se detiene mientras se introduce un código. Mmm. Este risco. Oigo de llamada de mantenimiento. Oigo de llamada de mantenimiento. 311. 212. 191. 519. 811. 220. 615. 914. Activar prueba de alarma. Prueba alarma. Código de acceso. De 15, 914. Activar seguridad. Código de llamada de mantenimiento. Call mantenimiento. MT. ¿Es mantenimiento o gestión? No, tengo que generar. 811. 220. 15, 914. Ya. Qué feo. Esto. Juta. Fecha de envío. Bla, bla, bla. ¿Qué es esto? No se ha podido instalar por falta de piezas. Nueva fecha de instalación. El 17 de septiembre. Sala de radio. El cliente prefirió encargarse de la instalación. O sea, yo. El conserje, ¿no? El conserje. Oye, eres son. Cristina Enrique, el patinador del hospital San Gabriel. Hospital, entonces. Gasolinera. Voy a poner el siguiente. La gasolinera. Y central eléctrica. Pero no hay central eléctrica aquí. Bueno. Ni DH. Las músicas. ¿Has visto a alguien? ¿Has zonado a alguien? No hay lámpara aquí. Laceración que es cortada. O ruido sin parar, dice. ¿Qué es eso? ¿Cucarachas o clavos? ¿Qué es esto? Sí, da miedo a este juego. Oye. Increíble. No creí que fuera tan heavy. Sí, da. Yo creí que era la cabinita nomás. Era mucho más que eso. Heavy, heavy. Preliminary toxicology results shows no signs of inebriation. However, a high amount of cortisol was found. Indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death. Acá se puede medir el nivel de cortisol. ¿Con qué examen se hace eso? O sea, lo estaban persiguiendo. Siguiendo, iba a morir. Bueno, se le eleva el cortisol, ¿no? Es cuando sube a un animal. Cuando es presa de muerte, digamos. ¿Qué es esto? Ahí. Qué feo, oye. Ha resultado feo este juego. Creí que era algo tranqui nomás. Adicionalmente, parece que hay una enfermedad de post-mortem en el arco. Es un monstruo post-mortem. Y parece que estaba trapped en una puerta. Herida en el brazo derecho por autodice. ¿Seguimos? ¿Nos seguimos? Me da tu caché, ¿eh? Hay un sistema de algo. Llamada a la gestión. Activar seguridad. Y desactivar. Prueba de darme. Prueba de darme. Prueba de darme. 2-20. No digo de acceso. 7, 15, 9, 14. Perfecto. No hay nada. Aquí está la radio oculta, mira. Qué hijos de perra. Es la opinión del coronario que el sujeto probablemente se sentía por su vida y fue detenido, resultando en un fall de una caja en un cuerpo de agua, donde se acercó a su cabeza, se acercó y se derrotó. Después de eso, se fue movido. Doctor Summer, necesitamos hablar. En el programa de la grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vamos? ¿Quién será el killer, che? Ya me he asustado. Un vinilo de miércoles. No sé qué. Algo de enjaulados. Voy a grabar por si tenemos que correr. Código de seguridad, 7, 15, 9, 14. Voy a dar prueba del arma. ¿Se parqué? Se abrió. Camarajas. Quién es. Bueno. ¡Has subclaves! I got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, No, 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 no. Pero no creo que nos merecemos matar. Solo que espero ahora es que puedo salvar a algunos de los peces de lo peor. Y puedo... No sé... Hacer algo para hacer lo que hice en ese momento, creo. No me maté a nadie, pero eso es pasado. Ahora, hay más que puedo decir. Lo que debería decir. Pero mi empleador ha hecho claro que mi familia pagaría un precio alto si nunca lo hablaba. Así que, espero que haya dicho suficiente para ti, escuchar, a quien sea que sea, para empezar a poner la verdad juntos. ¿Qué puedo hacer, Ché? ¿Qué diabos? Peggy no va a creer esto. ¿Y ahora cómo me voy a ir yo? No me va a dejar volver, el killer. Te apuesto, man. ¿Cómo desactivo? Activo, desactivo. 811, 220. Tiene que ir ahí, cuidado. Ya lo escucho, mierda. No me va a dejar, se va a apagar la luz a mí. Lo escucho. Qué feo oye este juego. Es terror psicológico puro, men. Cuidado. La música está muy terrible. ¿Qué has encontrado, Forrest? Es una autopsy. No dice para quién, pero... Creo que debe ser para George. Pobre George. Él era tan joven. Algo está me aburriendo, Peggy. ¿Qué significa? Siento que reconozco la voz de la mujer hablando en la autopsy. No lo puedo poner. ¿En serio? ¿Crees que has conocido ella antes? No sé. De hecho, yo me acabo aquí recientemente. No sé. Creo que hay otra autopsy. Lo discussa más acerca de cómo George suicida. ¿Cómo dice la que? Lo parece que el estaba salvando por su vida. Sprindiendo a las árvores y árboles. Se ha metido todo porcay. ¿Qué le pasará alguna persona a hacer eso? Yo no sé aún. También hay una tarjeta sobre un reporte de toxicología. No había signos de bebida ni de que estaba en nada. ¿Qué? Pero todos dicen que se iba a respirar drunk y se derrotó. Era en la biblioteca y todo lo que pasa. Le encontré una tarjeta que presenta un nuevo detalle a la historia. Postmortem injury. Aparentemente, su brazo se acercó en una puerta de carro. Una puerta de carro? Sí, después de que se murió. ¿Cómo se supone que se pueden decir? ¿Cómo se pueden decir? Yo soy un productor de radio, no un coronel. En otro video, el coronel viene a la misma conclusión que yo hice. George estaba corriendo de algo. ¿Alguien un animal? ¿Alguien? Pero luego hay esta parte, donde el coronel cree que se fue movido, después de la muerte. ¿Movido el cuerpo? Qué raro. Al final de la tarjeta, alguien murió en y demandó que el doctor... Dr. Sullivan... ...de parar de grabar. Dr. Sullivan... Espera, Virginia Sullivan? She was her caller from earlier. Well, then our caller was involved in a conspiracy around this boy's death. We need to call her back once we finish down here. It looks like she might know something about what's going on. I, um... I, um... I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Not for any killings, but... For playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. You... Do you think the whistling man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but... Maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really are. Christ, Forrest, that dark... I know, but Clive said he read about other murders and other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office? He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save them. Ugh, why didn't he just come out with all of this? Uh, he said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Do you think you've found everything? I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to seem like an accident. And they hired Clive to make it look that way. Come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step. Oof, Mazrin. By the way. By the way. Thank God you're back, Forrest. I've been running out of stuff to pad our air time with. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really. How are we supposed to keep a show going with all this happening? 48. Sorry. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sorry, sorry. No me salta trabajo. No me salta trabajo. Tierten 10 minutos. You're right. So, what's the plan now? I think. We should call Virginia back. Alright. I'll get her on the line. Okay, Forrest. Vamos a apagar la música Pero primero vamos a Voy a grabar porque No sé qué va a pasar ahorita ¿Cuál era esa? Pues no me acuerdo A hartos hemos llamado ahora Fretman Plunker here Who's this? Is it you? Goose Plunker, hey, it's the Radio Man, Forrest Nash Radio Man? What's up? Solving mystery saving lives The use Right, 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 right on Plunker, what are you doing At Virginia's house? She asked if we could stay To keep an eye out for that Whistling turd So we're hanging out, bro Well, that's, uh That's big of you, Plunker Nice It's nothing Can I speak to Virginia? Sure thing, Radio Man I'll just go get her Who is this? Hey, Virginia, it's Forrest I'm glad you're still okay Oh Forest Sorry, I'm still jumpy ¿Qué? Nerviosa Tranquila No, be sorry You've been through a lot I'm so sorry This happened to you, Virginia I thought I was I thought Easy Es fácil, no nos llamamos para hablar antes, nos llamamos porque creemos que tú puedes ayudarnos a entender por qué esto está pasando hoy en día. ¿Yo? ¿Qué sabía? Empezar sobrio y de ahí acusar? No, no lo creo. Bien. Cuando estén atacados antes, mencionaste un nombre. ¿Qué? No sé qué me dijo entonces. Yo estaba petrificada, Forrest. Es el janitor de nuestra station. Y sabemos que hablamos en el pasado. Forrest, por favor. No sé qué te lo haciendo. Él viene para mí. Es bien. No, no. No, no. No, no. Pero no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Estoy segura? y sabemos que es relacionado con lo que está sucediendo hoy por lo que llamamos a ti ¿Por qué quedasteis quieta? Yo... Alright... Un día... llegué a trabajar para encontrar un... un chico en mi slab y cuando terminé la autopsia este... el hombre Clive se volvió y... comenzó a hacer demandas para dar las informaciones para falsificar lo que encontré por supuesto que dije no pero... bueno... cuando alguien quiere que te haga algo pueden usar el chico o el chico para mí... él usó ambos ves... mi hija está... enferma tiene una enfermedad crónica que nunca va a salir es muy caro para tratarse y... era llegar a donde no podía y... y... me prometió que su empleador pagaría por mi hermana tratamiento si hiciera lo que dijo y... si hubiera hablado de esto me... 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 una gente muñeca se ha quiet... una reflexión es ¿Qué es lo que se siente? ¿Y ahora? para mantener quieta sobre la muerte de George. ¿Pero para quién? ¿Por qué cubrir estos detalles? Podríamos probar a Sandra. ¿Qué sabía Sandra? No lo sé, pero tenemos que comenzar en algún lugar. En todos modos, estén cuidadoso cuando estás hablando con ella. No empujes demasiado. No queremos que ella se sienta. Estoy cuidadoso. Bien, llamé ahora. Espero que esté en su estudio de jazz. Yo creo que lo dejamos por ahora. ¿Cuántas horas estamos de streaming? Es mucho. Cuatro horas y veintiuno. Y ahí lo va a parar. ¡Ajá! Forrest, estás terminado. Ahí lo paro. Nos vemos en el próximo video. Gracias por pasar por el stream. Ya es demasiado para mí. Ya me he cansado hoy de noche. Nos vemos el próximo mañana. Vamos a continuar esto. Killer Frequency. Vamos a descubrir quién es el asesino de la radio. Adiós.